hola hola amigos como están yo soy emily sere aquí estamos con super metroid es uno de mis juegos favoritos de la saga y ella que está aquí arriba no se llama metroid se llama samus y es una pro a mí me encanta ese puro inicio del juego el juego es súper bueno le recomiendo ahora que está para jugarlo con los juegos que sacaron para el online de nintendo ahora que uno tiene ya la disposición 24 de super nintendo uno yo es este y está buenísimo antes empezar a jugar gente quiero decirles que bueno no siempre soy el mejor jugador del mundo yo juego videojuegos por medio de un hobby no soy profesional en esto si ven que hago una cava ya por favor me disculpan es que por allá había un comentario que me dijo soy un manco pero bueno hay los mancos no solamente están en los juegos de super nintendo disculpe caballero si le destruís sus recuerdos de la infancia pensé que sus recuerdos de infancia eran usted jugando y no yo jugando pero bueno en fin así que vamos vamos a hacer una política este juego que hay gente ya empecemos ya estamos en en la en la primera parte de juego que es estar en una base donde algo pasó y vamos a ver qué está pasando pero yo estos juegos me lo pasé hace poco el juego completo está apenas salió me envicié con super metroid apenas salió digo yo para esto uy vea que hay una persona muerta oh my god este aquí hay otros oh my god santos para cuando salió para el switch verdad está con el deseo ustedes pues me empecé inmediatamente jugando este grandioso juego hoy es el metroid él es el metroid esto de aquí está la vida que se ve acá es el metroid y es que se ve aquí el ridley obviamente yo no tengo poderes en este momento o sea no voy a poder ganar bueno ya se fue el hombre entonces empieza una un un cronómetro que va hacia atrás para salir de la base porque el señor ridley se escapa a escapar con el metroid y aquí le buscarlo al planeta seves ahora es que no llego si era un fail díguo santo dios bendito ay dios mío listo y yo escapo se fue a la basura la base de donde estábamos ridley se llevó el metroid y ahora hay que ir al planeta seves a buscarlo y así empieza super metroid vamos a darle un toquecillo más vamos a jugar que se yo como a ser primer mini jefe que relativamente cerca y después ya les dejo esta recomendación grabada para todos ustedes amigos así que empezamos este juego es de verdad chivísima denle la oportunidad a super metroid claro que es en la el menú digamos de juegos que tiene super metroid en este momento está buenísimo todos son unos clásicos excelentes y algunos abogarán a la algunos abogarán más verdad a sus recuerdos de la infancia que otros pero yo metroid no lo conocí de niño lo conocí muchísimo después entonces no tengo tantos recuerdos de él en la infancia los tengo más en ya ya grande y pues yo los metros que me ha pasado han sido ya grande y han sido todos los dos de los tres de los de los prime los he tocado muy poco en el game que el metroid prime 3 todavía no estoy en el jugado y obviamente obviamente no está a la espera del del metroid prime 4 verdad y ojalá sacar en el chile y verá para el switch así tener una máquina excelente de juegos de metroid como sería el switch verás y sacar el metro de prime 4 el metro de que más me ha gustado a mí de los que he jugado creo que ha sido el fusion y este el fijo y me encantó otros juegos de metroid que están disponibles son él es justamente aquí en metroid de nes aquí mismo está la la morphing ball eso sí no ha cambiado en nada pero creo que aquí vamos a ver si la morphing ball hace lo mismo no vamos a ver cómo decía para que este maíz y el toque como como no me acuerdo que madre bueno yo creo que si no así ya me acuerdo así listo perdón por durar tanto vamos a ver no tengo más para ver a no vamos a ver si puedo irme más allá encontrar algo más vamos a ver aquí no porque no tengo misiles entonces tiene que ser para abajo aquí si puedo irme y creo que aquí donde están los misiles creo misiles muy bien ya tengo misiles excelente vamos a ver bueno es un poquito diferente porque es un poco diferente porque no tengo tantos poderes como ahora que lo acaba de pasar digamos listo vamos a hacer aquí la prueba 1 2 3 4 5 no puedo llegar con estos misiles aunque en realidad debería vamos a ver aquí más misiles excelente y si no me equivoco vamos a ver vamos a ver por aquí ahí pero no llego ahora vamos a ver si llego a eso o eso después que si se agarra después no puedo brincar tan alto para agarrarlo eso era un tanque de energía pero bueno y después tendré el tiempo de pasarlo nuevamente por ahora ya no hay nada más que hacer aquí creo vamos a ver no creo que no y queda volver a lo que estábamos creo que la diferencia es que ahora si hay enemigos que ya antes no estaban y de eso sirve para también rellenar los misiles pues ya tengo la exposición 10 misiles justamente ok la música es tan perfecta también ya tengo 10 misiles excelente voy aquí aquí también hay más de estos bichillos guapa guapa parara parara ay ya ya muy bien ya vamos llegando a a a donde viníamos uy dios mío señor muy bien entonces en la primera parte ya podía yo tengo tengo esto de aquí que es creo que es el save point si no me equivoco no aquí o se que aquí no me acuerdo no puedo hacer nada porque no tengo bombas todavía ok listo y no puedo hacer nada todavía estos bichos de acá lo que pueden dar es como armas o vidas si no me equivoco así que lo que puedo hacer aquí todavía es usar los misiles de nuevo 1 2 3 4 5 y abrir esta puerta de aquí vamos a ver de aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que hay aquí ok aquí salió el mapa muy bien muy bien voy a poner el mapa muy bien listo voy de regreso ocupo tres misiles más por recuperar así que espero que me den aquí una vez hay uno me queda un misil ya pues ya podría este digamos ahí salió perfecto ya tengo misiles ok ahora sí que está aquí es para salvar hagámoslo solamente por el simple hecho de abrir la puerta de que se vea listo muy bien muy bien muy bien ok ahora vamos a irnos a un señor para poder para poder digamos hacer más efectivo porque ahora por ahora nada más para ser pequeño y mover a moverme verdad si estoy agachado no me puedo mover agachado ocupo estar en forma de bolita el toque es que eso me sirve a medias no porque lo que uno debería hacer es poder tirar bombas estando en forma de la morphing ball eso es lo que vamos justamente aquí aquí y ese es el primero estamos cerca ya del primer minijefe del juego que lo que nos va a dar es la forma de seguir adelante este juego es súper súper bien pensado en el sentido de que usted ve que está varado en alguna parte del juego es porque hace falta el item indicado verdad y entonces o sea nada más póngale mente a la aquí un montón perdida y que esta ponga la mente o vea el mapa o trate de entender bien que está pasando porque generalmente ahí está pero vamos a ver ay que bruto que tengan las bombas este es el minibus, el primer minibus del juego yo creo que es chido en realidad vamos a ver si puedo pasarlo porque en realidad no se ha que haber tenido tanta vida listo my friend, andy si vamos a ver aquí me va a dar bueno igual lo puedo meter con aquí ahí me dio hay la cabeza señor la cabeza señor se le pidió la cabeza señor ahí está muy bien y el hombre me da vida para yo poder continuar con mi destino cual es la diferencia ahora que ahora ya tengo las bombitas entonces ya vamos a ir de aquí estos mames me tienen así de un huevo digamos a mí me gusta acabar con todo lo que hay en pantalla es un vicio listo ok entonces ahora nos toca salir de aquí salimos de aquí por aquí por aquí y aquí hacemos uso de las bombitas ya con ese juego ya empezó ya empezó su exploración verdad y entonces usted está en un mundo pero en un mapa en esto y aprenda a ver cómo hace para salir de aquí cómo hace para jugar todo lo que tiene que jugar vemos un ratillo más así como por pura vara vamos a abrir un toquecito más de amor vamos al mínimo a abrir por aquí con la bomba ay Dios mío listo ah bueno no porque también el otro lado un momentito un momentito porque también por aquí teníamos algo que no hemos abierto cierto por aquí creo pero aquí ya le está quitamos una bomba listo y aquí tenemos más misiles muy bien excelente ah bueno yo creo que por aquí hay una forma así para 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 vamos a ver ahora el mapa ya esta parte ya está lista podría irme por aquí abajo o por aquí vamos a irnos por el otro lado y con el nintendo switch se apreta ZR y ZL verá puede guardar la partida aquí la puede guardar yo no la quiero guardar porque estos son archivos que ya tengo como ustedes pueden ver el juego ya terminado prácticamente ayer que estoy jugando y muy adelantado entonces hasta que esté satisfecho digamos con esos puntos de salvado es que voy a salvar más por ahí ya estoy ya pasé el juego como les decía y estoy como ya tengo unos archivos salvado bastante bastante largo y lo que quiero es como sacarle provecho al juego ya así adelantado como lo tengo ahí vamos a ver no sé por qué me golpeé como se la vara dios mío por antes what the fuck me no importa excelente un tanque he olvidado ese tanque de aquí tanque de reserva mi primer tanque de reserva entonces ya mi vida tiene dos barras de vida la vara que dice 99 y cuando esa vara se acabe tengo otra vara más de vida ok por aquí vamos a ver tomas son duros ok aquí tengo dos lados vamos a ver aquí tengo el mapa todavía no aquí todavía estoy en la primera parte del juego vamos a abrir aquí a ver qué es lo que hay aquí ok esta parte todavía aquí puedo orientar esto pero no me da mucho tampoco es que me da mucho pero sí esto es creo que me más me vamos a ver si esto es hacia un elevador ok aquí sí pero quiero ir primero al otro lado que hay para abrir disculpe que me vaya hacia el otro lado porque quiero abrir más bien el otro lado que era con los misiles aquí seleccionar los misiles uno dos tres cuatro cinco listo y aquí lo que tengo ah bueno ya listo listo no ok les voy a enseñar algo esta parte de acá muestra los voces que hay en el juego verdad entonces cuando usted te mira con alguno alguno de esos jefes se va poniendo en gris ya y no le voy a contar nada más para no espolearlos entonces por el otro lado vamos a ir por aquí rápidamente corriendo listo ok gente bueno y este este es super metroid si gustaría quisieran una quisiera una serie de super metroid díganmelo en los comentarios y entramos de por si yo soy feliz jugándome super metroid soy feliz yo amo metroid verdad entonces seriamente podría jugar una buena serie de super metroid seriamente sin ningún problema si más gente recomendadísimos por favor prueben super metroid que está disponible si no lo ha jugado o si quieren recordar su infancia si algo les puedo decir es que este juego realmente no pasa de moda los gráficos se mantienen arribísimos obviamente son gráficos mejorados verdad en el sentido de que están pixelados para que se vean alta definición pero se ve super bien sin más gente nos vemos en el siguiente video bye